En las canciones bonitas y románticas que no pasan de moda Desde el Rodeo 54 Ranch, Orgullo de Coahuila, evasivo, completamente, vivo Voy a dormir a la pena Dime que bebé viene y tú con los miedos de mi alma Desnudé mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Y rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ella Viña la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré Cumpliré Más por ella Me hice una promesa Espera A que Dios Me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré 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 Me hice una promesa Cumpliré Espera 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 La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Reñe de luz a la pena Abriendo las cortinas por un nuevo amanecer Le di un beso al dolor Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos este adiós Y me hice una promesa Cumpliré 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 De no llorar Más por ella Me hice una promesa Espera Espera A que Dios Me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré 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 De no llorar La pena Me hice una promesa Cumpliré Espera Espera La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa